Lo vamos a presentar, momento, porque no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? Igual que mi papá. ¿Y cómo se llama su papá? ¿Y cómo se llama la fe? Escuche una cosa, ¿cómo es un hombre de pila? No, 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 escúchame, cuando lo bautizaron, ¿cómo lo pusieron? No, 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 y cuando su mamá lo llama a comer, ¿cómo le dice? La papilla está lista, ay, déjame. No, usted tiene que decir, me llamo así. Me llamo así. No, 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 ¿cómo se llama usted? Presente sé para todos los chicos, ¿cómo se llama? Me llamo, Brite Café. Le brindamos un aplauso para mi amigo Brite Café. Hola, Brite Café. Siento que viene de Miami, no sé qué música le gusta a Brite Café. El reggaetón. El reggaetón. ¿A qué le gusta el reggaetón? Sí. Mirá, se los voy a enseñar, pero ahora sí nos vamos a parar todos, los chicos y los grandes. Vamos a poner las manos así, todos. Eso, así. Y pichalo, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Suavecito. Vamos a matarlo, pero despacito. Pichalo, chiquitito, chiquitito. Pichalo, chiquitito, chiquitito. ¡Ay! El reggaetón tiene que ser bien fuerte. Entonces, pichalo, chiquitito, chiquitito. Y suavecito, chiquitito, chiquitito. ¡Ay! Más fuerte. ¡Ay! Lo hacemos con música. 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 Vamos a ver. Eso. Vamos a ver la música. Yo pienso la música. Eso. 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 Vamos. Pichalo, chiquitito, chiquitito. ¡Ah! Esa es la música. Vamos a ver más. Eso. Vamos a ver dos. Vamos a ver dos. Eso. Eso. Pichalo, chiquitito, chiquitito. Pichalo, chiquitito, chiquitito. ¡Ay! Con la palma arriba. Con la palma arriba. Con la palma arriba. Sí, con la música. En mi cuerpo. ¡Ah! Pichalo, chiquitito, chiquitito. Pichalo, chiquitito. ¡Ay! Con la palma arriba. Movió la cabeza. Movió la cabeza. Sí, con la música. En mi cuerpo. ¡Ah! Pichalo, chiquitito, chiquitito. Pichalo, chiquitito, chiquitito. ¡Ay! Con la palma arriba. Movió la cabeza. Movió los ojos. Sí, con la música. En mi cuerpo. ¡Ah! Pichalo, chiquitito, chiquitito. Pichalo, chiquitito, chiquitito. ¡Ay! Con la palma arriba. Movió la cabeza. Movió la cabeza. Movió los ojos. Movió la cintura. Si, con la música. En mi cuerpo. ¡Ah! Pichalo, chiquitito, chiquitito. Pichalo, chiquitito, chiquitito. ¡Ay! Con la palma arriba. Movió la cabeza. ¡Ah! Pichalo, chiquitito.